Al control DJ Oscar Petra Siento morir cada que lo veo al lado tuyo caminando Tomados de la mano y felices andan paseando Comprendí que te perdí cuando te vi con alguien más No lo quería así, pero ya no volverás Cada vez que me imagino que estás tú con él Mis ojos lloran y siento que me duele hasta la piel No lo puedo soportar, la tristeza me atormenta Cuando me doy cuenta que te pone contenta Ya no quiero imaginarte a su lado ¿Cómo le hago? Si en cada pensamiento vives tú y me deshago Es inevitable el pensar que están viviendo ¿Qué estarán haciendo si se la pasan riendo? Qué difícil es mirarte en brazos de alguien más Es más difícil escuchar que a otro has llegado a amar Me duele no ser ese alguien que te da felicidad Yo no puedo hacer nada y te extraño la verdad Cómo me duele verte feliz con alguien más Y yo no podré soportar el saber que lo amas Yo sé que ya eres feliz con él No sientes nada, pero yo sí Y no logro ser feliz sin ti Vaya que duro el llanto en mí Y yo sí lo suelo Si siempre irá tan bonito tu nombre al lado del niño Y hoy que lo has borrado ya casi nunca sonrío Te veo con él y finjo que todo está bien Si me has podido olvidar lo tendré que hacer también Me duele verte con él y que pasen por aquí Pero me duele más saber que tú sí eres feliz sin mí Me desgarra el corazón y me lastima el alma Si no son míos tus besos, ¿cómo puedo estar en calma? Aquellos bellos días que nos llenaban de placer Yo creo que como estamos ya no han de volver Lo de nosotros ya pasó Él no soy yo Todo me sentó tan mal cuando lo nuestro terminó Porque aunque nadie sabe lo que a nadie le digo Mi corazón es tuyo, ni siquiera soy tu amigo Porque sé que estás con él, aunque yo te siga amando Más a mi amor ningún valor le estás dando Cómo me duele verte feliz con alguien más Y yo no podré Soportar el saber que lo amas y que ya eres feliz con él No sientes nada, pero yo sí Y no logro ser feliz sin ti Vaya que duro el llanto en mí Y yo sigo solo aquí Es MC Rich Zoom en el beat Moisés Garduño me produce DJ, Oscar, Petra y Virgen Tend perks de me Lo de nosotros sin ti ¡Adiós, P depuis! Aquí está listo No podré Quieres